El senador Gustavo Petro cuestionó la inminente elección de Felipe Córdoba como contralor general de la República. Son nueve los aspirantes que buscan llegar al cargo que deja Edgardo Maya Villazón, pero entre ellos sobresale el nombre Carlos Felipe Córdoba quien, según los cálculos políticos, tiene ya el apoyo de la mayoría de las bancadas y lo que le deja el camino despejado para obtener los votos necesarios en la votación de Cámara y Senado. El Congreso en pleno, los 108 senadores y los 172 representantes a la Cámara, deben elegir este lunes festivo al nuevo contralor general de la República y, aunque se le pidió un trabajo a la Universidad Industrial de Santander, WIS, para evaluar hojas de vida, lo cierto es que el contralor saldrá de un pulso político, más que académico. Bajo ese escenario, el senador Gustavo Petro aseguró, según su criterio, quien es Felipe Córdoba. El candidato Córdoba a la Contraloría contrató a la esposa de Germán Barón en la Auditoria General y es protector del contralor de Bogotá acusado de estar en la nómina de Odebrecht. Es de la cuerda de Germán Barón y buscará las cuotas de poder de su jefe en el gobierno de Duque, Adchois Advertising y Ingrid Invented by Tears. De igual manera, señaló Gustavo Petro, él no quiso tener un contralor de bolsillo cuando fue alcalde de Bogotá, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. Cuando fui alcalde de Bogotá no quise tener un contralor amigo, permití que la oposición eligiera el suyo. Me trajo problemas personales por la arbitrariedad con la que actuó, pero me pareció que así se construía democracia y prevenía la corrupción. ¿Por qué Duque no lo hace? Relacionado elección de contralor de la República llega a su fin política Jastres Horá se refirió así Petro a Juan Carlos Granados, ex contralor de Bogotá, a quien recusó en 2017 en el proceso de investigación sobre unas supuestas irregularidades que se presentaron. En 2011, en las cuales la empresa de energía de Bogotá, EEB, vendió el 31,92% de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional TGI, por 400 millones de dólares y en 2014 recompró esa misma participación por 880 millones de dólares. A las voces de Petro se han sumado otras cuestionando a Felipe Córdoba. Iván Marulanda, senador y vocero del partido Alianza Verde, aseguró, no votaré por Felipe Córdoba porque no tiene las calidades éticas ni profesionales para ejercer el cargo de contralor general de la nación. La corrupción de la política tradicional consolida las complicidades, la impunidad y el despilfarro burocrático con esta elección. Aurelio Suárez, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, señaló, nuevo contralor será el del «bolsillo de atrás». Mientras a José F. La Fauri se le declaraba candidato del «bolsillo de adelante», el duquismo-santismo-uribismo-pastranismo-gavirismo cocinaba al comodín Felipe Córdoba. Carlos Felipe Córdoba Larrarte fue vicecontralor general de la República entre el 2012 y 2013 durante la administración de Sandra Morelli. Allí implementó la Estrategia de Especial Seguimiento a los Recursos Destinados a Atender la Ola Invernal 2010-2011. También, los recursos destinados a la salud, a la educación, a las regalías y a vivienda. Es esposo de Marcela María Yepes Gómez quien en el año 2015 era la directora e apoyo a gestión de la Fiscalía General de la Nación y actualmente es la directora de control interno en el ente acusador. Y Epes es hija del excongresista Omar Yepes y también trabajó en la Contraloría bajo la administración de Morelli. Felipe Córdoba salió de la Contraloría en medio de las investigaciones por el arrendamiento de oficinas de la Contraloría de Bogotá y llegó a ser auditor general en el año 2015. Quien vaya a ser el próximo Contralor General necesita 142 votos en el Congreso Pleno. Con el respaldo de los liberales, la U, y cambio radical, Felipe Córdoba suma de entrada 134 votos pero con el apoyo de los congresistas conservadores y algunos verdes tiene prácticamente asegurada su llegada a la Contraloría. De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución, el Contralor debe ser elegido en el primer mes de sucesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, es decir, antes del 20 de agosto. El Congreso en pleno, los 108 senadores y los 172 representantes a la Cámara, deben elegir este lunes festivo al nuevo Contralor General de la República, fuente sistema integrado digital temas Felipe Córdoba elección de Contralor Gustavo Petro.